Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, ya estamos terminando 2021, queda muy poquito y en 2022 va a ser un super año para Playstation 4, sí, el noveno año de Playstation 4 va a ser muy, pero que es muy bueno con más de 200 títulos para salir ese mismo 2022, con más de 20 juegos totalmente gratis sin Playstation Plus algunos de ellos por anunciar, pero va a llegar muchísimos títulos y también juegazos, juegazos, juegazos que vais a ver también en este vídeo, resumiendo todo lo que nos espera para Playstation 4 en los próximos meses y también evidentemente va a salir todo este contenido para Playstation 5 Así que chicos, espero que os guste este vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.